... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios hoy en la jornada del jueves 21 de julio. Iniciamos nuestro repaso, nuestro recorrido por la actualidad de Los Palacios y Villafranca. Antes, en titulares, como siempre, adelantamos algunos temas relevantes. La hermandad sacramental presenta los actos y cultos que se celebrarán en Los Palacios y Villafranca con motivo de las fiestas patronales 2016 en honor a la Virgen de las Nieves. El acto contó, además, con una conferencia sobre la historia de la patrona a cargo del archivero municipal Julio Mayo. Para el Partido Popular de Los Palacios, el Estado de España ha apostado de manera decidida por ayudar a nuestro pueblo con la concesión de diferentes proyectos, subvenciones y préstamos que han hecho llegar a la localidad más de 100 millones de euros. La autora del cartel de feria 2016, Nancy Vasco, firma su obra y manifiesta haber cumplido de esta manera un sueño en su carrera artística. Los Palacios acogerá este próximo sábado 23 de julio el tercer trofeo andaluz de Dirtrack, una modalidad deportiva motociclista que reunirá en nuestra localidad a un nutrido grupo de pilotos de ámbito nacional. Comenzamos ya el desarrollo de estas y otras noticias que forman parte de la actualidad del día. La Hermandad Sacramental presentó ayer los actos y cultos que se van a celebrar en los Palacios Villafranca con motivo de la festividad de la patrona, la Virgen de las Nieves. Actos que presentarán varias novedades, entre ellas la ampliación del recorrido profesional del 5 de agosto. El acto contó además con una conferencia sobre la memoria escrita por Andrés Bellido en relación a la historia de la patrona palaciega. El Círculo Joven acogió este acto organizado por la Hermandad Sacramental, al que acudieron numerosas personas relacionadas con el ámbito cofrade de la localidad, además del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores, capataces y costaleros. También asistieron a la cita concejales de distintos grupos de la Corporación Municipal, con el delegado municipal de festejos Juan Manuel Bernal a la cabeza. El hermano mayor de la patrona, Luis Lucas, destacó que en la última década las fiestas patronales han experimentado un gran auge por diversos motivos. Es por ello por lo que, asegura, la hermandad ha venido diversificando y aumentando los actos en honor a la Virgen de las Nieves. Este preludio a los actos queremos que se consolide, puesto que es una forma que la Hermandad Sacramental quiere que... tiene para poder difundir el programa de actos que cada año se celebrarán en honor a nuestra patrona, y también para hacer públicas las novedades que pudieran surgir. Mostrar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno, puesto que si otros años siempre se han volcado, siempre han estado ahí, pero este año, además de que me están dejando más tranquilo, en el sentido de que, como todos están trabajando muchísimo, pues yo estoy tranquilo de que va a salir todo muy bien. Entonces, agradecérselos aquí públicamente a la Junta de Gobierno y, por extensión, también al Ayuntamiento, a las hermandades y a todos los colectivos que están trabajando para que las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, sean, como siempre han sido, un éxito, pero intentando siempre que vayan a más. Este año es un año especial para nuestra hermandad, puesto que se cumple el 20 aniversario de la proclamación como alcaldesa de los Paracios Villafranca, de la Virgen de las Nieves y de la concesión de la medalla de oro de la villa. Seguidamente se procedió al descubrimiento del cartel que anuncia las fiestas patronales 2016, cuyo autor es Manuel Gallego Rincón. Este, junto a Luis Lucas, fue el encargado de descubrirlo. Acto seguido tomó la palabra el secretario de la Hermandad, Manuel García, encargado de detallar los actos y cultos que se desarrollarán con motivo de las fiestas patronales. Habrá nueva orla del cartel anunciador de los cultos. Una orla afirmó que llevará el escudo del Ayuntamiento de los Palacios y el de la Casa de Arcos. El primer acto tendrá lugar mañana viernes, 22 de julio, a las 9 y media de la noche, en la parroquia de Santa María la Blanca. Será el vigésimo noveno pregón en honor a la patrona, que ofrecerá en este caso Joaquín Galán Márquez. Dentro del pregón, afirmó, como novedad, se hará entrega de una nueva distinción, el nardo de plata. En este punto se hizo una pausa para entregar las pastas al pregonero. Lo hizo el presidente del Consejo, José Sánchez Barrios. Los cultos seguirán el próximo domingo, 22 de julio, con el tradicional besamanos a la Virgen. También aquí habrá novedades. Entre las novedades, destacar una que sin duda llamará la atención, y es que vamos a estrenar dos reposteros que han sido realizados exclusivamente para nuestra hermandad. Lo han realizado dos hermanos nuestros, como son Juan Ortega y María Caballero, de forma totalmente desinteresada, y que igualmente tendrán bastante simbología, ya que en uno se representa el escudo de nuestro pueblo, y en otro se representa el escudo de la Casa de Arcos. A las ocho y media tendrá lugar otro acto, y no es otro que la presentación de los niños a la Santísima Virgen. Es decir, ese momento en el que se le presentan a la Virgen todos esos niños de nuestro pueblo que han nacido a lo largo del año, y que casi todos los años llegan casi al centenar. Los días 3, 4 y 5 de agosto, como ya viene siendo también tradicional en los últimos años, tendrá lugar en el porche de la Capilla de la Aurora la verbena de la Virgen de las Nieves. Todos los fondos que se recaudan van destinados a paritas parroquiales. Del 1 al 3 de agosto se celebrará el tradicional triduo en honor a la Virgen de las Nieves, y el día 4, también como novedad, se celebrará la vigilia de oración ante la imagen de la patrona, a las once y media de la noche. Se entonará la salve y el himno, y se dará la bienvenida al esperado día 5 de agosto. Ese día, a las once y media de la mañana, tendrá lugar la tradicional función solemne en honor a la Virgen, que posteriormente, a partir de las nueve de la noche, procesionará por las calles de su pueblo. El secretario añadía varias novedades para esa jornada. En primer lugar, hay que destacar el primer concurso de esornos de balcones, fachadas y escaparates, que, como digo, está organizado por nuestra hermandad en colaboración con el restaurante Manolo Mayo. Estas fachadas o balcones deberán estar terminadas a las 13 horas, a la una de la tarde del día 5 de agosto, momento a partir del cual el jurado elegido por esta Junta de Gobierno se pasará a visitar todos y cada uno de estas instalaciones. En cuanto a escaparates, podrán participar en esta ocasión cualquier escaparate de un comercio de nuestro pueblo, esté ubicado donde esté ubicado, para conseguir así que en cualquier escaparate de nuestro pueblo luzca la patrona y luzca un cuadro de la Virgen de las Nieves. Estos escaparates deberán estar terminados a las 12 del mediodía del 1 de agosto, de manera que estos escaparates deberán quedar instalados durante toda la primera semana de agosto. Será el primer año que tengamos esta papeleta de sitio, la cual tendrán que solicitar todos los que formen parte del cortejo de la Santísima Virgen, excepto, lógicamente, las representaciones invitadas, y también estará abierto, porque ya sí ha habido personas que lo han solicitado, para todos aquellos que, de carácter voluntario, quieran sacarse esta papeleta para colaborar con los elevados, elevadísimos gastos que supone esta procesión. En relación al recorrido, la Virgen saldrá por su itinerario habitual, es decir, Andrés Bernalde, Plaza Murube, Calle Huertas, pero a la hora de llegar a la confluencia de la Calle Huertas con Duquesa de Arco, es decir, una vez pasada la Peña Sevillista, que años atrás se continuaba de frente, pues este año lo que se va a hacer es que se va a tomar por la Calle Duquesa de Arco. De esta forma, tomaremos Calle Duquesa de Arco, Calle Apostas y Calle Charco para desembocar de nuevo en la Plaza de España y así retomar el recorrido habitual. Por su parte, el delegado municipal de festejos destacó la ilusión y las ganas que están poniendo los miembros de la hermandad y de su entorno para fomentar nuestras fiestas patronales. Podemos darnos por satisfecho porque el trabajo que están haciendo y que están desempeñando en torno a la hermandad sacramental es importante. Es importante para que no solo nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, se quede aquí en los palacios, la disfrutemos los palaciegos, sino que se convierta en una fiesta y en un día señalado para muchos visitantes que nos acompañen en esos días. El agradecimiento a todos estos vecinos que han acogido, la verdad, con mucho entusiasmo que nuestra patrona pase por su puerta. Agradecer, se están borcando, se están borcando, aportando económicamente, van a engalanar sus barcones, sus puertas. Y la verdad que queremos, tanto nuestro ayuntamiento como la hermandad, que eso es hecho de estas nuevas calles, pues sea el reclamo para que todos los palaciegos se vuelquen y participen activamente de estas fiestas. A continuación, el historiador y archivero municipal Julio Mayo ofrecía una conferencia sobre la historia de la Virgen de las Nieves que se centró en los borradores manuscritos del libro que escribió hace ahora un siglo el que fuera párroco de Santa María la Blanca, don Andrés Bellido, con su coajutor de entonces, don Francisco García Escudero. Julio alabó el mérito que implica escribir hace tantos años un trabajo monográfico de esta envergadura y realizó diversas matizaciones a las interpretaciones de los sacerdotes historiadores, después de haber recorrido numerosos archivos nacionales, regionales y sevillanos. Hoy en día, aseguró el archivero, se sabe muchísimo de la Virgen de las Nieves gracias a la aportación de Andrés Bellido y las matizaciones e interpretaciones historiográficas realizadas por él mismo, quien a la conclusión de su ponencia recibió una prolongada ovación. El tema principal de don Andrés era poder hacer una historia del templo, de la construcción, pero también de la vida, de la vida clerical, de la vida pastoral, de la vida religiosa y cultural, etnográfica también, porque recoge muchas noticias concernientes a los entierros y otras festividades populares, sobre la iglesia de Santa María la Blanca. La Virgen de las Nieves presenta ahí un ajuar que describe muy bien los sacerdotes en su obra. Una obra, precisamente, que va dedicada a la propia Virgen de las Nieves, bajo cuya encomienda ponen su trabajo para que ella proteja los frutos que pueda dar. Recogen que la Virgen tenía una corona, ráfaga, cetro y pendientes de plata, una cadena de plata sobredorada, el niño que tiene en los brazos, un mundito y una corona de plata, y pone donación de doña María Noguera. Nosotros, con el tiempo, pudimos documentar la intervención de Astorga y, por la fisonomía estilística de las piezas, sabemos que la corona es de estilo imperial, es decimonónica, sobre todo por el punzón que tiene. Y, de entre tantos recuerdos, y quiero terminar con esto, se quede grabado en mi pecho la torre con la parmera al lado, emblema, hito y heraldo, hito, hito, los nardos blancos, que al terminar tu procesión compro para guardarlos. Admirable portento de Dios, nieve en los labios, parroquia, torre, cielo y Virgen de los Palacios. El Partido Popular de los Palacios ha celebrado una rueda de prensa en la que su portavoz en el Ayuntamiento, Rafael Ruiz, ha manifestado que el Estado de España ha apostado de manera decidida por ayudar a nuestro pueblo. A través de la concesión de diferentes proyectos, ayudas o subvenciones, según Ruiz, han llegado desde el Gobierno Central a nuestra localidad más de 100 millones de euros. Gracias al Gobierno de Rajoy, gracias al Gobierno del Partido Popular, gracias al Gobierno de España, ha llegado una nueva ayuda al Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Concretamente, en el Pleno Ordinario del mes de julio, celebrado la pasada semana, se aprobó solicitar un préstamo con cargo al Fondo de Ordenación para diversas deudas de nuestro consistorio, préstamo que ayudará a aliviar las deudas con proveedores, a pagar nóminas y, en definitiva, a tener liquidez. 3.943.000 euros son los que se pidieron en esta ocasión. Está claro que con esas ayudas se está afrontando día a día el gasto diario de nuestro ayuntamiento. En los diferentes planes de pago a proveedores que tan criticados fueron por la izquierda de nuestro pueblo, llegaron a nuestro pueblo más de 30 millones de euros. 30 millones de euros que, en un principio, había que pagar en 10 años. Después, se flexibilizó el pago, pasándose a pagar en 20 años, con un interés que, en un principio, era del 5,8%. Todos estábamos de acuerdo en que era un interés alto y ha pasado a ser un interés inferior al 1%, llamado de prudencia financiera. Además, en este fondo de ordenación se han incluido deudas antiguas con bancos de nuestro ayuntamiento por valor de 8 millones de euros. También se financió la deuda del desastre de la bancomunidad por valor de 5 millones de euros. El Gobierno de España hizo posible que en el año 2015 no hubiera que pagar nada a los bancos. Y ahora, este año, que teníamos que afrontar el pago del millón de euros de capital para ir pagando ese préstamo a proveedores, el Gobierno de España nos da la posibilidad de poderlo pagar en 10 años con dos de carencia. El Gobierno de España ha apostado por ayudar a los palacios de una manera decidida y con esta ayuda, con los planes PFEA, con la inversión que viene para poder hacer el desdoble de la Nacional Cuarta, con las diferentes obras que se han hecho con Confederación, han llegado a nuestro pueblo más de 100 millones de euros por el Gobierno de España. Por todo ello, todos creemos, todos pensamos que el Gobierno de Mariano Rajoy le sienta muy bien a los palacios y Villafranca. Sí, hace un par de semanas se reunía el jurado que fallaba sobre el concurso del cartel de feria 2016 y que finalmente se decidía sobre la pintura titulada Orgullo a mi pueblo. Esta mañana, la autora de esta obra, Ansi Vasco, se encargaba de culminarla rubricando en la misma su firma, con lo cual, a partir de ahora, pasará a la imprenta para que en los próximos días podamos ver por las calles de los Palacios y Villafranca el cartel que anunciará las fiestas que se van a celebrar a finales del mes de agosto en nuestro pueblo. Con la firma de la autora sobre su obra, está ya terminada la pintura realizada por Ansi Vasco y con la que la Delegación de Festejos del Ayuntamiento Palacigo anunciará la próxima feria de farolillos. Esta mañana, el responsable de este área municipal, Juan Manuel Bernal, daba de nuevo la enhorabuena a la ganadora del concurso. Darle la enhorabuena porque la verdad que toda la repercusión que está teniendo el cartel en redes sociales y en el día a día con el trato con los vecinos de los Palacios, pues la acogida ha sido buena. Estamos contentos de que a la gente le guste el cartel, un cartel diferente a lo que todos conocemos en el transcurso de la feria de los Palacios y simplemente darle la enhorabuena y felicitarla porque la acogida que está teniendo el cartel es buena para ella, buena para los Palacios y buena para todos los vecinos. Bernal Cecilia indicó que en estos momentos su delegación se encuentra trabajando a pleno rendimiento para que todo esté listo y a la perfección como se merece nuestra feria. Le adelantó algunas de las novedades que incluirá esta edición. Estamos trabajando día a día a destajo con la feria. Estamos intentando meter una serie de novedades que hoy mismo anunciará CAFE a todos los caseteros. Vamos a cambiar la ubicación de la caseta municipal. Estamos trabajando en reactivar esta feria, el cambio de fecha, que es una decisión importante que el pueblo de los Palacios debe de comprender por la situación que tiene la feria. Y día a día trabajando para reactivar la feria de los Palacios para que todos los vecinos disfruten de ella. La autora del cartel de feria se describe a sí misma como pintora clásica. Además, vive de su arte, enseñando sus conocimientos a aquellos que tienen la necesidad de plasmar en un lienzo sus inquietudes. Soy profesora de pintura y llevo muchos años trabajando en la delegación de igualdad como monitora. Y la verdad que este año me ha animado. Hacía muchos años que no participaba y me animé este año a participar en el concurso. Y estoy muy satisfecha por el trabajo que realicé. Aquí tenéis el trabajo. En primer plano, si veis, he puesto el escudo de nuestro pueblo, representando también que estoy orgullosa de mi escudo, de mi pueblo. Y después lo he enmarcado en la palabra feria, ¿no? Para que el público lo refiera con que tienen que ir a ella y que la disfruten, enmarcándola en un marco típico, en los típicos elementos de nuestra feria, de la decoración de nuestras casetas. El marco dorado, los claveles, rodeando la palabra también feria, y las rejas negras. Es una composición de varios elementos. Es que yo rompí un poquito con los tópicos. Los tópicos de la típica flamenca gitana, el caballo y sobre todo la iglesia de fondo. Aunque es la tercera vez que se presenta este concurso, llevaba bastante tiempo trabajando en la creación con la que finalmente ha ganado esta edición. La verdad es que estoy muy satisfecha. Todo el mundo me dice que está precioso, que es muy original, que es muy creativo, y yo como artista estoy satisfecha con ello. Y era lo que yo quería hacer. Tú has tenido además que entrar a competir con alguno de tus propios alumnos. Sí, sí. Animé a mis alumnos, muchos de mis alumnos han participado. Y lo hice en las vacaciones, ya me pico a mi buzanillo y quise participar con ellos. Y ellos lo sabían. Y fíjate, de eso uno de mis alumnos es Aurora de la Azaca, que es finalista. Estoy muy, muy contenta por ella también. Ansi Vasco se ha mostrado muy contenta y satisfecha. Nos ha explicado el sentir de su obra, lo que ha querido transmitir con ella. Y ha confesado que ha cumplido un sueño en su carrera artística al poder anunciar la feria de su pueblo con una pintura propia. Pues es algo creativo, es algo creativo. Y hay que dejarse llevar un poco por los gustos de cada uno, no tanto por los demás. Muy bien, así pues en nada está el pueblo empapelado con tu cartel. Estoy muy, muy, muy contenta. De verdad, era una de mis ilusiones como artista, que algún año fuera el cartel oficial. Y ya tenía su gana. Seguimos con más asuntos. Los Palacios y Villafranca se preparan para acoger el tercer trofeo andaluz de Dirtrack. Será este próximo sábado, 23 de julio. Se trata de una modalidad deportiva motociclista de velocidad que contará de seguro con la presencia de importantes pilotos a nivel nacional. La cita estará organizada por la escudería Torracin de los Palacios y Villafranca y contará con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Delegación Municipal de Deportes. El pasado 14 de julio tuvo lugar la presentación de esta cita deportiva que por primera vez se desarrollará en nuestra localidad. El Dirtrack es una disciplina deportiva motociclista de velocidad originaria de los Estados Unidos y que se disputa en circuitos de tierra o de ceniza. Se utilizan motos con unas condiciones especiales, de hecho, en el acto de presentación que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, se mostraron varios ejemplares correspondientes a las distintas categorías participantes en el evento. La cita, cabe recordar, tendrá lugar el sábado a partir de las 9 de la noche en las pistas de atletismo. Será la primera a nivel local y la tercera edición a nivel regional, por lo que de seguro atraerá hasta los Palacios y Villafranca un importante número de pilotos destacados de todo el ámbito nacional. Entre los participantes, habrá 8 de nuestra localidad. La Hermandad del Gran Poder ha hecho públicas la renovación tanto de la agrupación musical Muchachos de Consolación de Utrera como de la banda de música Fernando Guerrero de los Palacios para que sigan siendo las formaciones musicales que acompañen a sus imágenes titulares el próximo Viernes Santo de 2017. La Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder de los Palacios reunida en cabildo de oficiales celebrado el pasado 12 de julio acordaba, entre otras cuestiones, la renovación de la agrupación musical Muchachos de Consolación de nuestra vecina localidad de Utrera y de la palaciega Banda de Música Fernando Guerrero para que sean las formaciones encargadas de acompañar musicalmente a sus titulares en la mañana del próximo Viernes Santo de 2017. Así, Muchachos de Consolación será por segundo año la encargada de acompañar al Señor de los Palacios mientras que Fernando Guerrero hará lo propio tras el palio de María Santísima de la Soledad algo que se viene produciendo desde hace más de 20 años. En la noche del pasado lunes y ante los titulares de la Hermandad del Gran Poder se procedió a suscribir los acuerdos con ambas formaciones en un acto al que acudieron, entre otros, por parte de la Hermandad Palaciga su hermano mayor, Francisco Sánchez Barragán y su teniente hermano mayor, José Ayala Álvarez y por parte de Muchachos de Consolación su director, Francisco Blanco. En representación de Fernando Guerrero su presidente, Manuel Sánchez. Regresamos tras la pausa publicitaria nos centramos ya en la actualidad deportiva. Éxito rotundo del Palacio José Antonio Rueda en la quinta cita del Campeonato de España de Velocidad en categoría Moto 4 celebrado el pasado fin de semana en el circuito Motorland de Aragón. En la competida categoría de Moto 4 el joven de los Palacios y Villafranca José Antonio Rueda Ruiz lo consiguió todo en los entrenamientos cronometrados marcó la pole y en carrera mantuvo su dominio con lo que acabó primero y además batió el récord del trazado. José Antonio Rueda ha conseguido así auparse al liderato de su categoría en la General del Campeonato de España de Velocidad al tiempo que Eurotradis también lidera la clasificación de equipos. Sao Pueblo e Inchapelota son los equipos que jugarán a partir de las 10 de esta noche la gran final del 23º Torneo de Fútbol 7 Agrupación Deportiva Mosqueo. Como dato anecdótico destacar que también estos dos equipos protagonizaron el encuentro de apertura de esta cita deportiva. A las 10 de esta noche comenzará a rodar el balón en la esperada final de la presente edición del Torneo de Fútbol 7 que cada año en periodo estival organiza la Agrupación Deportiva Mosqueo. Serán Sao Pueblo e Inchapelotas los finalistas tras imponerse ayer en las semifinales a sus respectivos rivales. El primer encuentro de semis entre Sao Pueblo y Peñar Poco estuvo muy entretenido e igualado. De hecho, concluyó con empate a cuatro goles. Fue en la tanda de penaltis y por la mínima donde se impuso el equipo de Sao Pueblo por cinco goles a cuatro. La segunda semifinal enfrentaba Inchapelotas y Roquipanquis. Ganaron los primeros por 1 a 0 por lo que pasaron a la final imponiéndose a los líderes del grupo B. A las ocho y media de esta tarde se jugaba el partido por el tercer y cuarto puesto entre Peñar Poco y Roquipanquis. Y a partir de las diez de esta noche se jugará la gran final del torneo. Cabe resaltar que en la final se medirán los dos equipos que también se enfrentaron en el partido inaugural. En cuanto a los premios el ganador recibirá 350 euros y trofeo donado por el Ayuntamiento Palaciego. El segundo clasificado se llevará 150 euros y trofeo donado por Cerveza Alhambra. El tercero recibirá 100 euros y un trofeo Gentileza del Bar Caramelo. Y el cuarto clasificado recibirá solo trofeo donado en este caso por Bar Carlos Villarín. El Centro Municipal de Formación situado en la Avenida de Miguel Ángel acogerá desde mañana una acción formativa dirigida a preparar como entrenadores de baloncesto a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en dicha disciplina. Dicho curso lo organiza el Club de Baloncesto Burger King Los Palacios y es de carácter gratuito. Los aficionados al baloncesto que quieran adentrarse aún más en esta disciplina deportiva tienen la oportunidad de participar en el curso para formar a entrenadores que desde mañana impartirá el Club Baloncesto Los Palacios. Las instalaciones del Centro Municipal de Formación situadas en la Avenida Miguel Ángel serán el lugar de impartición desarrollándose los días 22, 23, 29 y 30 de julio. Mañana la primera jornada comenzará a las 4 de la tarde y en ella se tratarán materias como dirección de equipos y fundamentos prácticos. La del sábado dará inicio a las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. En la misma se profundizará en aspectos físicos del baloncesto y prácticas relacionadas con aspectos tácticos. Ya el viernes día 29 el tema central de la sesión formativa entrará de lleno en la metodología y planificación de entrenamientos. La cuarta y última jornada la del sábado 30 de julio ofrecerá a sus participantes contenido sobre fundamentos técnicos salud deportiva y reglas del juego. La formación es gratuita y contará con profesionales del sector del baloncesto. Hasta aquí la información deportiva de nuestra localidad. Ahora momento para la previsión meteorológica. Mañana viernes será un día con cielos despejados. Temperaturas en descenso que en los palacios y Villafranca alcanzarán hasta los 19 grados las mínimas y 36 las máximas. Vientos de componente oeste flojos. Con la información del tiempo que tendremos mañana despedimos esta edición informativa. Que pasen muy buenas noches.